¡Vamos! Se va a estar contigo hasta morir ¡Vamos! Desesperándome He buscado en mis sueños y ahogándome Volverá Seguro que volverá Lo sigo sintiendo De hecho de menos Que acabe mi soledad ¡Vamos! Volverá Seguro que volverá De amor verdadero Cuando era pequeño Seguro que volverá Volverá Te miro en mi tiempo Y siento que tú eres lo que quiero Mi niña, mi sueño Todo eso que no tengo Y que sigo sintiendo Voy por ti Incluso en mi sueño un invento Y creo que te vengo Y toco tu cuerpo Y sé que eso no es cierto Que eso me acojonándome sin ti Desesperándome Desesperándome He buscado en mis sueños y ahogándome Volverá Seguro que volverá Seguro que volverá Ese amor verdadero Ese amor verdadero Cuando era pequeño Seguro que volverá Volverá Seguro que volverá Seguro que volverá Seguro que volverá Seguro que volverá Ese amor verdadero ¡Gracias!